Sin Paolo Suárez y Edgar Dubón, ambos se perderán el partido por sanción. Metapan se juega ante Club Deportivo Águila, una de sus últimas cartas para meterse a zona de clasificación. El equipo de Chochera Castillo, que tampoco podrá contar con Jefferson Viveros, necesita sumar este miércoles, ante un rival que llegará motivado tras cortar su mala racha en este certamen. Yo creo que hay que revertir todo esto. La verdad que con dos partidos que nosotros ganemos sabemos que nos metemos en la lucha de la clasificación, así que nosotros vamos a trabajar para estar dentro de los ocho y la verdad que los compañeros también se están adaptando poco a poco de la mejor manera para sacar el resultado positivo. Sí, la verdad es que estamos en, como le puedo decir, en un hoyo, un obstáculo que no subimos de allí y primero Dios, con la fe de todos y el esfuerzo que pongamos cada uno de nosotros en la cancha, podemos subir y ser uno de los clasificados. Casi cuatro semanas después, el defensa Jonathan Barrios completó sin problemas la sesión de entrenamiento con el resto del grupo y será de la partida en un metapan que además reporta el regreso de Oscar Pleites. El portero volverá a defender el arco de los jaguares tras perderse los últimos cuatro partidos por el tema de su lesión. Los Jonathan Barrios parece que regresa y si regresa el Pleite serían dos, pero todavía quedan cinco afuera porque se va Paolo, se va el chico Duong, y sigue Cisnero, sigue Velasco y otro más que están lesionados ahí. Verdín creo que ya puede también. Entonces, desde que viene hemos tenido equipo completo, pero igual hay que darle oportunidad a los chicos jóvenes que la están esperando. Previo al compromiso ante el cuadro emplumado, el equipo de Chochera Castillo ha trabajado en las jugadas a balón parado. Por esa vía, los caleros han recibido ocho de los últimos doce goles que ha encajado en este torneo. La curiosidad y lo resaltante es que de los once goles en cuatro partidos, nueve han sido de pelota quieta y cinco de cabeza. Entonces, sí es preocupante, hay que trabajar en ello. Hay incluso, bueno, ahora regresa Jonathan Barrios a la que pueda estar. Incluso habíamos perdido uno de los centrales, ¿no? Entonces, vamos a ver si con esa variante podemos mejorar. Desde su llegada a Metapan el pasado 13 de marzo, Chochera Castillo aún no ha podido contar con plantel completo para afrontar los partidos de la fase regular. El técnico peruano tendrá que prescindir de hasta cuatro jugadores para este compromiso, para recibir en este escenario deportivo a Club Deportivo Águila. Desde el estadio Jorge Calero Suárez en Metapan, informó Guillermo Ostrada, marcador final.